Semi-automatic machine for producing bags of pellets, GGBs, frees from plastic masses. Suitable for the production of bags with a diameter of 4 to 10 mm. Suitable for usage in laboratory conditions and small scale production of bags. The capacity is 5 to 15 kg per hour. Formation of masses of screw-type. Made of stainless steel according to JMP standards. We provide a detailed instruction of auto setup the equipment for the production of bags. Prior to shipment to a customer, the equipment is inspected and tested at the plant. Complete set and performance is guaranteed. Experiences specialists Minipres help you to see the right model of equipment. Our catalog Minipres dot rune of the most respected in the pharmaceutical industry. Daily consultant and source questions in WhatsApp, at the number, plus 7, 9185, 364, 38, 08. You can also send a request to email, info, do, minipres, dot, ru, we maintain a stock of parts and consumables. Pre-6 inclusive of delivery to the Buyer City. Machine for the production of bags with WR16. Capacity 5-15 kg of bags per hour. Made of stainless steel. Punto, production of GGB and with diameter from 4 mm to 10 mm. Power supply 220 volt, 50 Hz. Power 0,48 kW. Speed of rotation 1000 revoluciones por minuto. Dimensions 420 mm, 400 mm, 420 mm. Weight 50 kg. Weight with packaging 70 kg. We go to you to greet you in the name of the company Minipres Ru. We propose consultations of professionals so that you can choose any type of equipment for the pharmaceutical industry. Great catalog of new equipment from China, India, Korea and Taiwan. Searching pharmaceutical equipment used in Europe and Russia. We support you in selecting pharmaceutical equipment in Spain, as well as the way of transport them. We have deep knowledge and great experience in advanced technologies. En nuestros catálogos, usted encontrará muchas fotos, vídeos, descripciones de equipo de distintas marcas. Realizamos diseño personalizado de líneas de producción y grupos de máquinas, de conformidad con las muestras del producto. Una completa gama de productos asociados, tara o embalaje y envasado, y de materiales consumibles. Su consultor es Román Zibursky. Su teléfono en Moscú es 7495-304-3808. Y el teléfono en Minsk es 375-29-308-0000. El e-mail es info arroba minipres.ru. El catálogo de equipo está en minipres.ru barra catalog. Soy fundador y propietario del catálogo de equipo farmacéutico Minipres.ru. Cada día durante ya 17 años estoy trabajando en asistir a nuestra clientela a escoger, suministrar y pasar los trámites aduaneros del equipo farmacéutico adquirido. Anualmente participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo. Mi objetivo es buscar los mejores modelos de óptima calidad para mi catálogo. En el catálogo se presentan prensas para tabletas, maquinaria blister, equipo para recubrimiento de tabletas, distintos tipos del equipo para fabricación, empaque y envase de productos, así como un amplio surtido de equipos de laboratorio, modelos de mesa de dimensiones muy compactas para iniciar su propio negocio farmacéutico. En todo caso, si usted no haya encontrado el modelo de equipo que le interese, no dude en dirigirse a mí y le voy a presentar las mejores opciones. A mi clientela se la propongo no solo la información completa sobre el equipo, sino también datos sobre distintas tecnologías. Yo conozco muy bien el tema y he acumulado una gran experiencia, tanto mi propia como la de mi clientela. Yo conozco muy bien el tema y he acumulado una gran experiencia, tanto mi propia como la de mi clientela. En el catálogo se presentan distintos tipos de equipos de fabricación china, india, taiwanesa, coreana y también de fabricantes europeos. Los especialistas de mi equipo resuelven todo lo relativo a la selección, compra y transporte de cualquier tipo de equipo para España. No dude en dirigirse a mí personalmente usando los medios de comunicación existentes, teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy en condiciones de apoyarle a escoger cualquier tipo de equipo farmacéutico. Hola, me llamo Roman Zibulski. Soy el fundador y dueño de Minipress Roo, un catálogo de equipos farmacéuticos. En los últimos 17 años, aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas. Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo. En mi catálogo, hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción, diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico. En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones. Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías. Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí, en eso. En mi catálogo encontrarás diferentes tipos de equipos de China, India, Taiwán, Corea y Europa. Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto, comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia. Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico, haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos. Estaré encantado de verte entre mis clientes.